Bueno, lo primero, el decir que agradecer a toda la gente que se preocupó por nosotros, aunque es verdad que nosotros estábamos bien, estábamos bien. Lo que más estábamos sufriendo nosotros era por la gente alrededor, que verdaderamente casi todos ellos tenían familiares, amigos, conocidos o simplemente compatriotas, que habían sufrido una catástrofe como esta. Pero con nosotros todo el mundo estuvo súper amable y los días que estuvimos allí intentamos aprovecharnos en la mejor medida posible para entrenar, reunirnos, analizar y estar en equipo. Y luego yo creo que es mucho mejor jugar un partido cuando no tienes tanta acumulación. Ya no hablo de la preparación del mismo, que tampoco varía mucho porque hace tres días queríamos jugar contra ellos. Y entonces el evitar jugar durante una semana cuatro partidos otra vez, pues creo que es positivo para los dos equipos, tanto para Darusa Faka como para nosotros. Y creo que es bueno acabarla antes de este parón de la Copa, con este partido de Darusa Faka en casa, que tan importante es. Bueno, es una cosa que no espera desde luego, ¿no? Pero nosotros nos enteramos que se suspendía el partido justo después. Entre el tiempo que estábamos entrenando es cuando Alejandro se entera de la notificación y espera que acabemos el entrenamiento para hablar, ¿no? Y subimos a la grada, hablamos un poquito con todos los jugadores de la situación y decidimos entre todos, pues bueno, el plan que vamos a hacer durante los días que tenemos que estar allí, ¿no? Porque el día siguiente era muy complicado volar por las condiciones meteorológicas y por la cancelación de vuelos y porque no teníamos previsto viajar el martes, ¿no? Teníamos previsto viajar el miércoles. Pero bueno, yo creo que hemos sacado un rendimiento alto de los días que hemos estado allí como equipo. Es verdad que hemos acabado un poco cansados de nosotros mismos de vernos tanto en el OT, pero yo creo que hemos sacado mucho provecho de estos días. Ah, no, nosotros una vez allí estábamos con la tristeza normal de lo que estaba pasando alrededor nuestro, ¿no? Pero nosotros, además, nos vino muy bien porque veníamos de un partido en el que teníamos que hablar cosas, ¿no? Y entonces yo creo que eso, el no jugar allí, nos perjudicó por las ganas que teníamos de nuevo de jugar, pero también nos ayudó a la hora de que cuando tienes tanto tiempo libre sin tener un partido puedes aprovecharlo en este caso, ¿no? Pues para tener, bueno, pues hablar entre ellos, en reuniones, estuvo muy bien dentro de la tristeza que se respiraba en el hotel el poder aprovechar eso como equipo para, digamos, para tener un entrenamiento invisible, digamos, no solo de pista sino ver cosas ahí en el hotel que no se pueden ver habitualmente porque no tienes tanto tiempo. Bueno, nosotros en el partido de allí ocurrieron muchísimas cosas, ¿no? Hay varios partidos durante la temporada que te pueden suceder cosas como los que ocurrieron en Madrid como las que ocurrieron otro día en Sevilla, ¿no? Y hay otro partido más para mí que es el partido de Hungría en Hungría en un momento determinado que ellos estuvieron increíbles, ¿no? Pero estas cosas, primero hay que tener un deseo muy grande. Mira, tú puedes hacer cualquier cosa en la vida, puedes estar defendiendo zona 40 minutos, puedes estar defendiendo dos contra uno, tres partidos seguidos, pero todo va a depender de tu determinación, de la manera en que hagas las cosas, ¿no? Afortunadamente yo tengo claro, y esto lo he liberado hace mucho tiempo mi ego, que los entrenadores somos personas que dependemos enteramente de la disposición del jugador de hacer las cosas que se plantean durante un partido. Cuanto mejores sean las cosas, igual tienen más determinación en hacerlas, pero el orgullo propio individual es el que suma al colectivo, ¿no? Y yo creo que en el partido de Real Madrid, por diferentes situaciones, no sé por qué, porque veníamos de hacer dos o tres partidos fantásticos, pero nuestro impulso a nivel físico y de orgullo propio individual no fue el correcto y ellos jugaron un partido al nivel que puede hacerlo el Real Madrid, ¿no? Entonces cuando el Real Madrid está así, tú estás por debajo de tus características y de tus condiciones físicas y mentales, da igual la defensa que hagas, ¿no? Hemos jugado muchas veces contra ellos y si tenemos situaciones de desventaja tendremos que utilizar las cosas que habitualmente podemos utilizar, ¿no? El otro día contra el Real Madrid ese día también las teníamos, ¿eh? Pero no las llevamos a cabo, vamos a ver si esta vez podemos hacerlo con más fuerza y más determinación. Os voy a dar un mensaje quizá diferente un poco al de otras veces, ¿no? Mira, yo ya llevo cuatro años aquí en Murcia, esta va a ser mi quinta temporada. Conozco perfectamente al club, conozco perfectamente a los jugadores que tengo, me conozco perfectamente a mí y al cuerpo técnico que tengo. Y entonces simplemente me gustaría que esa gente que contra Bilbao estaba tan contenta, sabes, que incluso amigos míos, que parecían que les desbordaba la felicidad por el nivel que estaba dando el equipo ese último mes y medio y por el partido tan brillante que se hizo en Bilbao, ¿no? Me quedo con los que cuando acaba el partido Sevilla piensan, digo, ¿qué ha pasado? Pero no me quedo con los que no creen en las cosas en el equipo, en el club, en el entrenador, en las personas que rodean. Con esos no tengo ningún mensaje que darles. Me creo a la gente, yo soy incapaz de quitar la confianza de una persona que me la ha dado siempre o que me la ha dado dos días antes. O sea, soy incapaz, no soy ese tipo de personas. Entonces, esa gente que cree en el proyecto, que cree en la ilusión, en estos jugadores en los que yo creo tanto porque los conozco y trabajo día a día con ellos y sé lo que les cuesta el generar un proyecto nuevo como era este y todo lo que queda y que han estado a punto de conseguir otra vez entrar en la Copa del Rey y tienen las posibilidades intactas con tantos partidos que quedan para llegar a los objetivos que todo el mundo quiere, aunque son muy difíciles, es con esos que venga con esa determinación de intentar poder. Los que vienen a animar al Real Madrid, que en los años que llevo de aquí son muchos, pues bueno, que intentemos acallarles lo antes posible porque la última vez que vinieron eran más de los que me hubieran gustado a mí. Bueno, yo simplemente creo que cualquier acto de racismo, pero no solo en cuanto a insultos, sino en cuanto a discriminación, trato diferente o cualquier cosa que parezca que el racismo entra dentro de esa situación que se pueda generar, todo el mundo está en contra. Estoy totalmente convencido de que todo el mundo está en contra. Todos los clubes de la CB están en contra. Entonces, que hayan hechos de este tipo perjudican tanto a los clubes donde pasan como a nosotros también porque no nos gusta, pero estoy convencido de que un club como el Juventud tomará medidas al respecto como lo haríamos nosotros también. O sea, esto no es un tema de Juventud, es un tema de personas. Y las personas los tenemos que comportar como verdaderamente pensamos, que es con educación, valores y un compromiso con los valores que quiere transmitir el deporte. Pero creo que eso le ha hecho aislado que no hay que focalizar en el club, todo lo contrario, creo que hay que analizar qué ha pasado y yo creo que no volverá a pasar, seguro. Ya no lo sé, la verdad, he tenido parones de todo tipo aquí en Ucamurcia, algunos se han venido muy bien, otros se han venido peor. No tengo problema, sé que es un parón obligatorio que hay que asumir e intentaremos hacer lo mejor posible para que el equipo ahora iba a ser más parón. Ahora con este partido es un poquito menos de parón, o sea que tenemos competición tres días más, que yo creo que eso es muy bueno para que no pare tanto. Y luego, bueno, disfrutar de la Copa del Rey, de los equipos que, bueno, recordar lo bien que lo pasamos el año pasado y que este año pues lo tenemos que ver por televisión, desgraciadamente, ¿no? Intentar tener esa ilusión de seguir trabajando para conseguir esos objetivos tan bonitos, que tan difíciles son, y llegar al partido, no, al partido Juventud. Preparados para el partido Juventud, para el partido Unicaja, para el partido, o sea, tenemos un, tenemos, hemos tenido, ¿no?, con Vascoña, Barcelona, entre medio ese partido de Fuenlabrada y Betis, que el del Betis lo hemos dejado escapar, y tenemos un pequeño turmalet que hay que asumir como una responsabilidad grande y un carácter importante como equipo, como afición y como club. Bueno, yo hablo con mi jefe cada día, que es Alejandro, en el sentido del jefe deportivo es Alejandro, y él es el que me transmite, como siempre, lo que está pasando en el club, ¿no? Yo creo que hay una calma dentro de la situación tan complicada que se genera cuando falta el estandarte de todo, ¿no? Pero creo que yo estoy bastante tranquilo en ese aspecto, porque la comunicación, según me cuenta Alejandro, es fluida con la persona que en este momento está a cargo, ¿no?, que es la mujer de José Luis, y no tengo ningún, la verdad es que no tengo ningún dato más, ni me preocupa. Es que es la tranquilidad, por eso digo muchas veces, cuando digo que he estado cuatro años aquí, y sé efectivamente las cosas que se hacen y las que no se hacen, y quién está a favor nuestro y quién no está en contra, ¿sabes? Entonces, dentro del club siempre se ha respirado una tranquilidad tremenda, y es la que se sigue respirando ahora dentro de la inquietud que hay, porque falta la persona más importante para todos nosotros, ¿no?, que es el que ha hecho posible que Luca Murcia esté aquí donde está. No, extraoficialmente no. No, se intentó y se decidió que no. Se decidió confiar en la gente que nos había dado lo que nunca nos había dado nadie. O sea, el año pasado hubo un momento en que pensamos, tanto Alejandro como yo, que un refuerzo podía ser un impulso para poder conseguir el playoff, pero es que los mismos que acabaron el año no consiguieron el playoff, no lo conseguimos por un partido que se celebró aquí en casa. Si hubiéramos ganado, esos mismos hubieran conseguido el playoff. Por eso digo, y muchas veces me reitero en eso y tengo tanta confianza en las cosas que digo, todo lo que digo aquí es exactamente lo que pienso, ¿no? Y tengo una creencia tan grande en el club, en los aficionados que apoyan de esta manera incondicional, en la gente que cree en el trabajo y en los jugadores que tenemos aquí, que el año pasado, Alejandro y yo, sin error o con error, no lo sé, creímos que esos que nos habían elevado a las alturas, ¿no?, que eran los mismos jugadores que acabaron, nos podían dar, aunque de una manera no tan notable como en la primera vuelta, la posibilidad de disfrutar un Copa y Playoff, que obviamente hubiera sido histórico, ¿no?, como fue el hecho de la Copa, ¿no? Este año, vamos a ver, lo importante, lo más importante para mí es que todos los jugadores que hay en la plantilla quieran rendir al 100% en el objetivo que quiere el club y el equipo y el entrenador y la afición. Si vemos que alguna situación no es así, seguro que el club ficha a alguien, seguro, para ayudar, ¿no? Pero estamos con la motivación de hacerlo el año pasado al revés, es decir, hemos tenido una primera vuelta a punto de conseguir otra vez nuestro objetivo y vamos a intentar, dentro de lo difícil que es, conseguir que la gente se ilusione para conseguir el que quiere, ¿no?, que es, sin duda alguna, la gente quiere entrar en Playoff, ¿no? Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Cuantos más creyentes haya, mucho mejor. Y cuantos menos, más motivación, ¿sabes? Más motivación. Bueno, yo aquí creo que Musa no juega solo de base, ¿eh? Juega Musa, Jul, juega Danjanga, bueno, juegan Sergio, juegan muchos bases, ¿eh? Es decir, el Madrid tiene un estilo de juego que es primero y fundamental de un legado, digamos, de unos años, no solo de entrenador y ayudante, entrenador ahora, que también lo está haciendo como Chus, que va primero en todas las competiciones, sino de jugadores, ¿no? Y el conocimiento es increíble, ¿no?, de estas cosas, ¿no? Yo recuerdo que el año pasado la podía subir cualquiera de nosotros, ¿no? Y este año, pues bueno, hay que estipular un poco las órdenes, porque quizás en los primeros segundos tenemos que tener un poco más de control que lo que hacíamos otros años, porque no tenemos ese dominio tan grande de las cosas que queremos hacer, ¿no? Entonces, el quitar, como tú has dicho, como él ha dicho, si tú pones a Sadi con el base, ¿no?, pues depende con quién estés alrededor, ¿no? Si estás con Maffaden, ¿a quién coge Maffaden?, a Dek, si juega el 3, ¿sabes? O sea, el Real Madrid es un equipo súper poderoso, que tiene un juego muy vistoso, que tiene un juego muy bueno y que tienes que hacer muchísimas cosas, no solo una, para poder frenarles, ¿no? Entonces, en el momento en el que estemos todos a una fuerza muy grande, a una intensidad muy grande, entonces podremos hacer, como le decía él, cualquier bajaje táctico que podamos hacer será bueno, pero tenemos que estar a un nivel de intensidad brutal, enseñarles que no somos el equipo que se encontraron en la primera vuelta. Eso, para mí, es lo principal en este partido. Todos esos vídeos me parecen buenos, no solo las ideas de la ACB, sino la predisposición que tienen los jugadores a exponerse, ¿no?, en ese tipo de cosas, ¿no? Lo he visto, las cosas nuestras las veo absolutamente todas, y creo que es bastante gracioso, ¿no? Y me gusta todo lo que dice, me gusta lo que dice Sadiel, una persona como Taz, que en tantos equipos ha estado, y que dice dos o tres detalles de Sadiel para que lo entienda bien, que creo que son fundamentales, seguro lo voy a decir yo, Sadiel es una persona que a las cinco de la mañana le llamas, se levanta y te ayuda. Y como eso ha pasado aquí, estando tan mafaden, pues es importante el analizar lo que ha dicho. Lo que pasa es que digo que es muy importante creer en la gente que está aquí, porque son los que nos pueden apoyar y llevar a lo más alto, ¿no? Que lo más alto es lo que las cosas que no se han conseguido casi nunca o nunca, ¿no? Pero yo creo que estos son capaces de hacerlo también. Nos va a costar más, pero estoy convencido de que con Sadiel y los demás, y con toda la gente que tenemos alrededor que quiere que eso no pase, con el tema Sadiel, con todos los temas, todavía tenemos más fuerza. Cuantos más problemas, más fuerza tenemos para conseguirlo. Pero muchas más, ¿eh?